Oraciones subordinadas, vamos a ver un par de tipos que hay Que es el tipo Que le han introducido a esta gente Que son la sustantiva Y la adjetiva Que la gente se monta unos follones tremendos para distinguirlas Y no hay nada más fácil Lo único que hay que hacer es aprenderse un ejemplo de cada una Y ve cuál es la diferencia Y cuando entiendes la diferencia ya no tienes ningún problema Sustantiva No me gusta Que Vengas tarde Adjetiva El chico Que tiene Las gafas redondas Es guapo Por ejemplo A ver, ¿por qué son subordinadas? Primero ¿Por qué son compuestas? Porque tienen dos verbos Pssst, pssst Esto es por ustedes Tú no me has dicho que te explique la sustantiva y la adjetiva ¿Por qué son subordinadas? ¿Por qué son subordinadas? Porque tiene una información añadida a la relación Son compuestas porque tienen dos verbos Gustas y vengas Y aquí tiene Tiene y es Hay dos verbos Pero hay una principal Ahora, ¿cómo distingo cuál es la principal y cuál es la subordinada? Pues... La que puedo decir sola Es principal No me gusta, yo puedo decir no me gusta Sola Puede ser la principal Y la subordinada Y la subordinada es esta Pero hay una confusión Hay una principal y una subordinada No, es Una oración Y dentro tiene una subordinada Que vengas tarde Pero la oración es todo esto La sustantiva se distingue porque lo que sea Se puede sustituir por eso No me gusta eso Y la subordinada siempre hace una función dentro de la principal Si yo digo no me gusta eso Esto de función tiene No, función Sujeto Del verbo gustar, eso Porque es así El español del verbo gustar tiene un sujeto Que es lo que vaya detrás O si tú lo quieres poner delante Lo pones delante Si, eso no me gusta ¿Cómo se reconoce el sujeto? Porque cambia el número del verbo No me gustan esos Eso Pues entonces esto sería una proposición Subordinada, sustantiva Que hace función de Sujeto Ahora voy por la adjetiva En la sustantiva El nexo No tiene función Sin embargo Las adjetivas son más divertidas La madre de Rocío Que es una que viene primero de eso Tiene una niña así Que dice que le hace falta mucha atención Y la quiere traer Pero tiene que hablar con ella Por el horario y eso Pero claro Tiene muchos niños Si le hace falta mucha atención Porque yo tengo que hablar con ella Pero a mí ya necesita Que se le hiciera Sí ¿Sigo? El chico que tiene la gafa redonda Es guapo ¿Cuál es la principal? No hemos identificado el nexo En la sustantiva Sí, el qué Lo he dicho El nexo Que es sin función Adjetiva Como el chico Pues el chico Es guapo Que tiene la gafa redonda Es la subordinada Esta es la subordinada Que hace una función Dentro de la principal De hecho Tú tienes aquí Un síntasma nominal Y un síntasma verbal Es guapo Pero eso ahora mismo Me da igual Que tiene la gafa redonda ¿Qué función tiene? Proposición subordinada Adjetiva ¿No? ¿Y qué función tiene? Las proposiciones Subordinadas adjetivas Siempre Casi siempre Ya veremos cuando no Tienen función De complemento Del nombre Dicen algo Del nombre Que no se puede decir Con un adjetivo Tú podrías decir El chico rubio O el chico Que tiene el pelo rubio O podrías decir El chico Gafa redondo Te inventa el adjetivo Y el sustantivo Siempre sigue Delante 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 Eso siempre Le precede De un sustantivo Sí Y El sustantivo Que lo precede Se llama O es el Antecedente Y además Hace una función Dentro de la subordinada Yo siempre hago una cosa Sustituyo el que Por a lo que se refiere El chico Tiene gafas redondas ¿Qué función tiene el chico En esta oración? No El chico Aquí es sujeto Entonces el que Aquí tiene función De sujeto